Bueno, lo que anuncié al inicio del programa está hoy día con nosotros Pepita García Miró, directora de Cernícalo Producciones. Yo quiero que Pepita cante, pero me ha dicho hoy día no, hoy día vamos a hablar de Festival de Siete Mares. Y también con, por supuesto, los chicos de Laguna Pai, es la primera vez que los conozco. Muy jovencitos, pero yo no sé en qué se mantienen, no voy a decirle edad francamente, pero están ahí haciendo... Claro, creo que es porque cantan reggae, porque son así... Hay una canción que quiero, espero que me la regalen hoy día, Galán de Kombi. Ahora que las Kombis están de moda porque lamentablemente cometen tantos atropellos y tantos accidentes, también hay que reconocer que en las Kombis se pueden encontrar galanes. Así que Laguna Pai me va a contar cómo es esta historia. Les voy a dar la bienvenida. Pepita, ¿cómo estás? Muy bien, Milagros, muy contento. Feliz de verte. Igualmente, igualmente. Y Festival de Siete Mares por su tercera edición. Tercera edición. Mañana empezamos a la una de la tarde, abrimos las puertas y no las vamos a cerrar hasta que acabes, dos de la mañana. ¿Qué novedades tiene esta tercera edición? Bueno, tenemos a excelentes grupos nacionales y tres grupos internacionales, más un DJ francés. Un DJ. Se llama DJ Click. DJ Click. ¿Quién es DJ Click? DJ Click es un conocido DJ de Francia que hace mucha mezcla con música del mundo, ¿no? Hace música electrónica con música del mundo. O sea, que si uno quiere hacer click con un galán, pues... Puedes hacer, claro. Y va a estar, por supuesto, este maravilloso grupo que está una Pai. Sí, vamos a presentarlo. Además de su linda música, son linda gente. Sí, sí. Además, chicos, eso, con muy buena energía. Roberto, muy guapos. Pero yo ya no puedo mirarlos porque ya, yo pues ya estoy tía, estoy... No puedo decir... Igual se pueden mirar, Milagros. Igual podemos mirar, ¿no? Muy bien. Pepita me ha dado permiso. Voy a mirarlos, entonces, se diría Roberto Merat en el teclado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Robert o Roberto? Robert. Robert. Ok, muy bien. Roberto, cuando se pone en serio. Roberto, cuando se pone en serio. Y quien ha hablado es Mariano Palacios, guitarra y voz de Laguna Pai. ¿Cómo estás, Mariano? Mucho gusto. Muchas gracias. Muy bien. Bienvenidos. Bienvenido. Contento. Les puedo preguntar, bueno, le deben haber hecho mil veces esta pregunta, pero ¿por qué se llama Laguna Pai? Porque el grupo se formó alrededor de una laguna. Vivíamos todos alrededor de la laguna, una organización que se llama Las Lagunas, en La Molina. Ah, ok. ¿Todos son amigos de barrio? Sí, somos amigos de barrio. O sea, que se conocen desde que son unas criaturas. Unos critters, sí. ¿Y qué tal esta aventura de haber llevado Laguna Pai? Están recorriendo bares, la noche, son muy conocidos entre los jóvenes. ¿Cómo ha sido esta aventura de hacer música? Bueno, todavía no acaba, ¿no? Espero felizmente, espero que todavía no acabe. Está creciendo, yo diría. Está creciendo, pues. ¿Este es tu primer disco, Mariano? Ese es el segundo disco. El segundo disco. ¿Cómo, cómo, digamos, Pepita, le estás dando la oportunidad a muchas, a muchas bandas, va a estar Laguna Pai, va a estar La Mente, Vieja Esquina, ¿no es cierto?, Nueva Lima. Un grupo de, de Lande, de Jauja, que se llama Selección del Centro, Saxo Sandino. Selección del Centro, claro, tremenda. Sí. Luego vamos a tener unos sicuris ahí en un intermedio para descansar los oídos de los parlantes, pues vamos a escuchar sonidos de la Pachamama. Ya. ¿Y tú vas a cantar? No, yo esta vez no. Estoy organizando. Solo estás organizando. Sí, estoy dando la oportunidad para que realmente grupos peruanos de gran calidad tengan una plataforma distinta, porque nuestra idea es que este festival realmente sea exportación. Claro. Y está haciendo, ¿no? El Festival Siete Mares afuera es muy reconocido. Sí, claro. Y además sus ediciones anteriores han sido muy bien reconocidas. Sí, súper bien. La oferta culinaria, ¿por qué solo es para vegetarianas? No, no. No. No hay para todos. Lo que pasa es que también para los vegetarianos se les ha hecho un sitio especial. Ah, ya, no es que esta edición es solo para veganos, para vegetarianos. No, no, no sabemos que mucha gente estaría un poquito decepcionada, pero los vegetarianos van a estar muy felices. Yo, feliz de la vida, que estoy media vegetariana. Claro. ¿Y esta oferta es la primera vez que presentas? No, siempre hemos tenido mucho cuidado en el patio de comidas, pero ahora hay un grupo de chicos que se llama Huella Verde. Ya. Que realmente son chefs los dos, han tenido trabajos en sitios, bueno, en hoteles afuera, en grandes cadenas, y pues ellos están a cargo de la organización del patio de comidas que se llama Puerto Vitute. Puerto Vitute. Así es. Va a haber buen Vitute. Va a haber su Vitute. Entonces, podemos recrear un poco lo que vamos a escuchar en el Festival de Siete Mares, antes de seguir conversando con Pepita, no sé usted, señor Roberto, que dice que cuando está serio le tengo que decir, Roberto, que me puede regalar hoy día, porque acá Leo, somos pocos, nadie sabe, sople el viento, nadie sabe, me gusta, me gusta como suena, nadie sabe qué, Mariano. Nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Nadie sabe lo que va a pasar, nadie sabe nada. Pero, ¿qué sabes hoy día de tu vida? No te voy a preguntar la edad para que tus fans siempre se han visto. No, no, mi edad, yo tengo 30 años. 30 años. Sí. ¿Y cómo han sido tus 30 años? Bienvenidos. Qué lindo. ¿Y qué sabes hoy día de la vida? Bienvenidos, bien gozados, bien, este, un poco de todo, ¿no? Bien disfrutados. Bien disfrutados. ¿Cuál es tu certeza mayor hoy a tus 30? Que existo, creo. Está bien. Me gusta este chico, es profundo. Pepita, ¿cuál es tu certeza ahora que haces la tercera edición del Festival de Siete Mares? ¿Qué crees, de qué estás segura hoy en tu vida? Que todo cambia, que todo se transforma, pero que adentro de todas las transformaciones uno puede mantener el corazón tranquilo y alegre. Y, Alén, por eso tienen que ir a siete mares, porque ahí se conoce a gente muy profunda. Y, por favor, Robert, tienes que cerrar con broche de oro esta intervención. Tienes, no sé cuántos años, treinta y pico, ¿no? Así es. Treinta y cinco. Treinta y cinco, ah, ya, muy bien. Y, señor, ¿usted de qué está seguro hoy día en su vida? Nada, que seguir para adelante, ¿no? Aprendiendo de lo que uno ha vivido antes y para adelante. Seguir para adelante, con todo, con las caídas, los éxitos, los tropezones. Para adelante, para adelante. Me gusta. Entonces, ¿qué cantamos? Yo me incluyo como si fuera gran cantante. ¿Qué nos regalas hoy día? De repente nadie sabe. Nadie sabe. Nadie sabe. Perfecto, nadie sabe. Entonces, Laguna Pai, tienen que ir al Festival Siete Mares. No he dicho. Bueno, luego vamos a hacer... Mañana en el Parque de la Exposición. Sí, 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 como en el Parque de la Exposición. Pero primero escuchamos a Laguna Pai y luego les vamos a contar todo sobre este maravilloso festival. ¡Gracias! ¡Gracias! Están cartas en la mesa, las cosas están pa' temblar. Cuando la papa quema, cualquier cosa puede pasar. Algunos vieron un cometa, será una nave espacial. La NASA nunca lo comenta, porque al final a todos les da igual. Y nadie sabe lo que va a pasar. Cualquier cosa puede pasar. Algunos tienen mucho, otros no tienen nada. Hay quienes nada les falta, siempre quieren un poquito más. Algunos creen en la ciencia, otros se sientan a rezar. Siempre hay quienes lo intentan, pero en el fondo no entienden nada. Y nadie sabe lo que va a pasar. Cualquier cosa puede pasar. Que no te digan lo que va a pasar, cuando las papas queman y tú no estás. Y cuantas cosas que aprendiste son verdad. Y cuantas cosas que no ves, puedes explicar. Y cuantas cosas que no ves, puedes explicar. Y cuantas cosas que no ves, puedes explicar. Algunos tienen mucho, otros no tienen nada Hay quienes nada les falta, siempre quieren un poquito más Algunos creen en la ciencia, otros se sientan a rezar Siempre hay quienes lo intentan, pero en el fondo no entienden nada Podrán buscar entre las letras, seguir tangentes al azar Inclusive ser atleta, y no sabrás lo que va a pasar Y nadie sabe lo que va a pasar, y nadie sabe lo que va a pasar Cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa puede soñar Cualquier cosa puede lograr, que no te digan lo que va a pasar Que no te digan que no hay oportunidad, que no te digan lo que va a pasar Que no te digan que no hay oportunidad